¡Y se me chorreo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Suele volumen! ¡Hijo de puta! ¡Suele volumen a todo! ¡Suele volumen a la realidad! ¡Están jodidos! ¡Están super jodidos! ¡Están super jodidos todos ustedes! ¡Hardcore punk! ¡Claude rock! ¿No? Ponemos el fondo ¡Jódete! ¡Reviéntate! ¡Hijo de puta! ¡Ahora! ¡Ahora reviéntate! ¡Levante esa mierda, huevón! ¡Oh! ¡Hambre cortas! ¿Ok? ¿Necesitamos santificación o no? ¿Necesitamos santificación o no? ¡Hijo de puta! ¡No necesitan nada! ¡Pruébate! ¡Mañana muévanse! ¡Mañana tienen el... ¡Puto mañuel en sus manos! ¡Somos unos putos imbéciles! ¡Y los quiero! ¡Eso es lo peor! Gracias.